Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, 100% brujería real, con manipulación, convicción, don, sabiduría y manipulación de brujería real. Amigos, amigas, como yo he venido denunciando, se están haciendo pasar por mí, se están haciendo pasar por mí y realmente mi obligación es hacerles saber, porque he tenido ya problemas con personas que me contactan, pidiéndome en garantías por trabajos que yo no he hecho, ¿sí? Son personas, ¿sí me entiendes? que se están haciendo pasar por mí, fotos mías, pero números de contactos distintos, ¿sí? No manejan, ahí se ven lo, no manejan nada de páginas, wey, únicamente Facebook y perfiles o páginas, que eso cualquiera lo abren, no tienen más de 10 días de haberlas creado y dicen que soy yo, entonces hay dos puntos muy positivos que podemos hacer a las personas, claro, pueden ser conmigo con cualquier persona, el consejo que les doy es que miren quién es con la persona y si es realmente la que les va a hacer o les va a ayudar en el procedimiento. Estoy aquí en mi aposento, preocupado, ¿sí? ¿Por qué? Porque personas que pierden dos cosas contactando a esa gente, ¿qué? El dinero y la ilusión de tener una vida más tranquila o llena de, ¿sí me entiendes? de bendiciones donde prácticamente por medio de ese trabajo o qué requieren, quieren buscar una solución y no la van a encontrar. Yo tengo dos puntos que nos pueden servir para que ustedes, los que estén interesados, pueden mirar mi trayectoria, mis canales de YouTube, mis páginas web, mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram y comparar, ¿sí me entiendes? Si soy yo el real, porque es que yo sí manipulo. Ustedes pueden mirar testimonios, son más de 40 años. Soy el brujo Marcos de León, el real, el original, como digo yo ahora último porque ustedes van a encontrar en mis publicidades, en mis promociones y en todas mis redes sociales que tengo Twitter, Instagram, Facebook, página web, canales de YouTube, por donde quiera, se van a dar cuenta que son trayectorias de más de 40 años, ayudando a la gente, haciendo trabajos reales. Entonces no caigan, llámenme, contáctenme en consultas, tengan en cuenta la voz, mi imagen, porque yo doy la cara, yo doy la cara, yo no me estoy escondiendo porque yo sé qué es lo que hago y le hago un buen trabajo, garantizado. Entonces, con la voz, una videollamada por WhatsApp, porque eso es el medio que utilizan más esas personas, el WhatsApp. Entonces, ahí se van a dar cuenta que si es real, soy yo y les voy a contestar y les voy a hablar y la voz y todo, les van a hacer conocidas. Si están interesados en mi manipulación y en mi solución, créanme que van a dar con buenas manos. ¿Sí? Son trabajos garantizados, son más de 40 años y realmente no se justifica que personas que únicamente van detrás del dinero, vilmente, se pongan a cesen pasar por personas y ofrecerles ayuda que nunca les van a llegar. Soy el brujo Marcos de León, brujo colombiano, deja el miedo y cambia tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!